¡Suscríbete! André de mis orquestaciones Debe al primer fagot cambiar Mala es su ejecución Y al tercer trombón, córralo Es totalmente sordo Y es el peor dolor su gran desafinar Mi fermán con respecto a mi obra El coro debe depurar Busqué quién de una vez afinado es Más aún, son chicos los papeles Para quien les sea difícil el actuar ¡Un drogue! ¿Y ahora qué? Todo esto es un drogue ¡Ya, por favor! ¿Qué es lo que pasa? Lo pequeño que es mi papel Señora, escuche ¡Qué ofensa! ¡Usted también! ¡Mire nomás qué ofensa! ¡Me entienda usted! ¡Señor, señora! ¡Qué cosas por el arte de dar! Si es que arte se le puede llamar ¡Ah! ¡Aquí está la flor! Señorita Dae es el tema de hoy Aseguró el mejor papel de este don Juan ¡Cristin Dae! ¡Pero no es su voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, por favor! Veo que ya se han arreglado ¡Es por ella! No tenemos otra opción Él está tras esto ¡Cristin Dae! ¡No es cierto! ¡Manda no soy! ¡Mujer arpía! ¡No es cierto! ¡Llega no soy! ¡Pues no es mi culpa! ¡No quiero formar parte del... ¡Cristin Segura! ¿Por qué no? ¿Qué respondió? ¡Usted decide por qué no! ¡Ya se cubrió! ¡Tiene una deuda! ¡No canto! ¡Aunque sea mi deber! ¡Cristin! 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 ¡No permitas que te obliguen! ¡Otra nota! ¡Les llegó! ¡Bye! Un saludo muy cordial Solo unas notas antes que ensayando estén ¡Cristin! 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 Tiene su lugar y para Cristin Gale, sin duda ella estará muy bien con buena voz y sabe que ahora hay mucho que hacer para sobresalir. Si ella quisiera volver a mí, su maestro, su maestro, su obediente amigo. Yángel, no puedo, no lo haré. No, pudimos ver y la respuesta frente a nosotros está. La oportunidad de atrapar a este sagaz. Le oímos, ¿qué más? Su juego seguir, tocar su obra, pero tenemos más. Sí, canta Cristin, de seguro que él vendrá. Nuestras puertas se atracarán, nuestros hombres allí estarán. Y que armados estén. Su fin llegó, cayó el telón. Locos, yo creo que no puede salir. Están locos, funcionarán. Deben creerme, no hay modo, no podrá funcionar. Regrese al baile. Ayude, ayude, no nos advierta ya. Ayude, quisiera yo. No más excusas. Usted a su favor puede estar, ya están de acuerdo. Me sigue con él, lo deseo dañar. Si me sigue cuidado, yo lo vi mandar. Que agradecimos de él verá. Que ella está atrás de esto, Cristin. Es la verdad. Todo es todo. Ya llegó su reina. Su plan a todos librarán. Raúl me asusta, no me obligues. Raúl le temo, prueba de fuego que no he de hacer. Por mí él vendrá, nos separa por siempre. No me dejará. Hoy le temo a lo que soñé. Si me encuentra, final no tendrá. Cantará eternamente muy dentro de mí. Le huiré eternamente muy dentro de mí. ¿Qué enloqueció? Dijiste que es solo un hombre, nada más. No seguirá hasta que muertos nos dé a él. Confundida estoy. ¿Qué debo de decir? Viviré, de exponer para poder vivir. Y aquí en mi voz lleno le pago con traición. Sorpresa debo ser. ¿Acaso hay otra opción? Él mata sin pensar. Lo bueno aniquiló. Y aunque debo aceptar. Quisiera decir, no, Dios, y digo sí. ¿Qué horror me espera a mí en la ópera fantasma? Cristin, 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 no creas que no lo sé. Cada oración y la esperanza son tuyas. No puedo. No puedo. Lo siento. Sí que es la guerra entre nosotros. Pero esta vez, sacas a mí, El desastre será todo tuyo. Nuestra espada depone Por tu orgullo y vanidad Nuestra espada depone Nuestra espada depone Por tu orgullo y vanidad Nuestra espada depone No, no, no. Coro, descansen, por favor. Don Juan, señor Piangi, Esta es la frase. Si se enredan con Don Juan, Por favor. Si se enredan con Don Juan... No, no, casi, pero no. Si se enredan con Don Juan... Si se enredan con Don Juan... Es mejor a su manera. Al menos él lo hace sonar Como música. Señor, ¿Hablaría usted así En presencia del compositor? ¿El compositor? No está aquí. Y si estuviera, Ya le diría que está... Está segura, señora. Bien, bien, bien. Otra vez, señor Piangi. Después de siete. Cinco, seis, siete. Si se enredan con Don Juan... ¡Ah, no puede ser! ¡Es increíble! Señora, llevamos... Trescientas meses que hacemos esto, Y al señor no le sale bien, señora, por favor. Si se enredan con Don Juan... ¡Poder alma! ¡Porto sal lo que no ha de tener! ¡Pues enredan con Don Juan! 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 Enredado en Sabana...